El arte y la vida de Frida Kahlo Frida Kahlo no necesita presentación. Además de ser una de las pintoras más famosas de la historia, es todo un icono pop. De hecho, su imagen es una de las más reconocidas y reproducidas a nivel mundial. Existen bolsas, tazas, camisetas, pegatinas y cualquier objeto de merchandising que puedas imaginar con su cara. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Cuyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907, aunque ella solía decir que lo había hecho en 1910, año de la Revolución Mexicana, como una forma de declararse hija del Nuevo México. La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la enfermedad desde muy pequeña. Ya a los 6 años, sufrió una poliomielitis, que afectó al desarrollo de su pierna derecha, y le dio su primer apodo, la coja. Como parte de su rehabilitación, Frida practicó distintos deportes, como fútbol o boxeo, algo que en aquella época no era muy común en una niña. Más tarde, un trágico accidente la alejó del deporte. Con 18 años, el autobús de línea en el que viajaba Frida fue arrollado por un tranvía, dejándole la columna rota en tres partes, y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar, este accidente la ligó de por vida a una cama, ya que tuvo que pasar largos periodos en reposo y hospitalizada. Llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. Una de las pocas cosas que Frida podía hacer en la cama era pintar. Su padre instaló un espejo en el techo y un sistema para que pudiera hacerlo. Se dice que Frida es su propia obra y que su obra es ella misma. Y es cierto, en esa situación, tumbada en la cama y viéndose reflejada en el espejo, Frida convirtió su propia imagen en su máxima inspiración. Según sus propias palabras, Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. Un tiempo después, con 22 años, Frida conoció al que sería el segundo accidente de su vida, Diego Rivera, un famoso muralista mexicano que por aquel entonces tenía ya 43 años. Eran conocidos como el elefante y la paloma. Él, grande y grueso. Se casaron al poco tiempo y, por lo que sabemos, a partir del diario de Frida, tuvieron una relación turbulenta, llena de infidelidades y de idas y venidas, pero que duró hasta el final de los días de ella. Diego dibujaba a Frida en sus murales y Frida dibujaba a Diego en sus cuadros. Las obras más conocidas de Frida son sus autorretratos. Pero eso no es todo lo que pintó. Dibujó otros motivos como naturalezas muertas o naturalezas vivas como ella las llamaba, retratos y escenas extrañas, como de ensueño, que llevaron a asociarla con el movimiento surrealista, cosa que ella negó. No pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad, decía. Frida creó un estilo propio, inspirado en el folclore mexicano, en la cultura prehispánica, en la naturaleza y en sus vivencias. Sus cuadros son una especie de diario donde la artista contaba historias de su propia vida. Frida representan a su familia, sus amores, sus orígenes y sus dolores. Y como hemos dicho antes, ella misma era también su propia obra. Calo creó el personaje de Frida, una mujer vestida con el florido traje de Tehuana, con avalorios inspirados en las culturas indígenas mexicanas. Una mujer que amaba la cerveza y se negaba a depilarse las cejas y el bigote. Una mujer que tenía un carácter fuerte, independiente, que rompía tabúes y estereotipos sobre el cuerpo y la feminidad. Frida, una mujer sin trabas sociales, muy liberal, que decía lo que quería y que se alejaba de los roles de género impuestos por la sociedad. Por todo esto, porque destacó en un mundo de hombres y por hablar abiertamente en sus obras de temas como el aborto, la sexualidad, la lactancia y la maternidad, Frida Kahlo es considerada como una especie de símbolo del feminismo en el arte. Frida murió de una embolia pulmonar el 13 de julio de 1954, con 47 años, en Cuyoacán. Concretamente, falleció en la Casa Azul, lugar donde nació, y que cuatro años después se convirtió en el Museo Frida Kahlo. Desde Profe de L, te recomendamos visitar la Casa Azul en tu próximo viaje a México. O si lo prefieres, también puedes realizar el recorrido virtual desde la página web del museo. Allí podrás estar más cerca de esta icónica artista, una de las personalidades más conocidas del mundo del arte y gran embajadora de la cultura mexicana. Completa las actividades en profedl.es Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. ¡Gracias!